El Sentimiento del Grupo Veracruz Esos bellos momentos Sé que no volverán Me lleno de recuerdos Y hoy me pongo a llorar Aún recuerdo las noches Llenas de felicidad Cuando tú me decías Siempre te voy a amar ¿Por qué pagaste mal? No quisiste luchar Por este amor que yo Te daba manos llenas Ahora sufro yo Enamorado estoy No me diste tu amor No me diste puras penas Yo te di mi cariño Te di mi corazón Y tú me diste puras penas Calula Gozalá Esos bellos momentos Sé que no volverán Me lleno de recuerdos Y hoy me pongo a llorar Y hoy me pongo a llorar Enamorado estoy Enamorado estoy No me diste tu amor Me diste puras penas Claudio Juárez Claudio Juárez Esta es Música Ajá Sentimiento Música 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 ¡Gracias!